Bienvenidos estimados estudiantes CONET, curso técnico software de aplicación. Mi nombre es Carola Alfaro, es un gusto saludarles. En este caso vamos a desarrollar el estudio de la unidad 1, componentes de una computadora. Iniciamos. ¿Sabían ustedes que existen diversos tipos de computadoras? Pues vamos a verlas. Primero tenemos la computadora de escritorio, la más común, la que encontramos en hogares y oficinas. Estas computadoras tienen como características principales que cuentan con un CPU o gabinete como el que vemos en la imagen. En este caso, este es de tipo vertical o de torre. En otros casos, tenemos los gabinetes que son media torre o los que están horizontales. Por lo general, estos los encontramos colocados debajo de los monitores. También tenemos las portátiles o laptop que integran pantalla, teclado y todos sus componentes de manera compacta en un solo producto. Esto hace posible moverlo o trasladarlo de un lugar a otro con mucha facilidad. También tenemos las todo en uno o las only one. Estas se componen de tres partes principales. Su gabinete, que se une como un único elemento junto con la pantalla. Teclado y mouse aparte. Esto produce un ahorro, un espacio y también es otra propuesta estética. Los celulares también están dentro de la gama de computadoras por el avance tecnológico que han tenido a nivel de hardware y software a lo largo del tiempo. También tenemos las tabletas o tablet como alternativa tecnológica. Estas no requieren ni de un teclado ni de un mouse. En cambio, ellas tienen su propio teclado virtual como este que se utiliza a través del táctil. Otras, más avanzadas, cuentan con una bola de seguimiento o un trackball en lugar de un mouse. Hardware, traducido al español, significa partes duras. Son las partes físicas tangibles, o sea, que yo puedo tocar de un sistema informático. Hablamos de los componentes internos también, mecánicos, electrónicos, electromecánicos, eléctricos. Cuando hablamos de software, por su parte, estamos hablando de las partes blandas. Es el componente o el soporte lógico de un sistema informático intangible, o sea, que no lo puedo tocar. Vamos a tomar como ejemplo entre software y hardware este vehículo, ¿ok? Si nosotros vemos, vamos a tomar como referencia de hardware la carrocería del vehículo. Las luces, las llantas, el volante, etcétera. Todo lo que podemos ver, tocar y sentir del vehículo. Como software, vamos a utilizar a la persona que está conduciendo. Obviamente, el software funciona a través de solicitudes del usuario, pero es el que se encarga de activar todo lo relacionado al hardware. Por ejemplo, manipular el volante, direccionar el vehículo, encender las luces, activar las escobillas, presionar los frenos, entre otras funciones, que no podrían existir sin el software, o sea, la persona que está conduciendo. Entonces, tengamos claro que el software sin hardware no funcionaría, y viceversa. El hardware de una computadora tiene tres partes importantes. Primero, el CPU, la memoria principal, o memoria RAM, y el disco duro. El CPU es la unidad central de procesos. Este se encarga de ejecutar las solicitudes del usuario. Administra por medio del software los dispositivos de entrada y salida, entre otras funciones. La memoria RAM es la memoria de acceso aleatorio. Esta es volátil, quiere decir que cuando el computador se apaga, pierde la información. Carga también las instrucciones que son ejecutadas por el CPU, y por otros programas también que lo requieren. El disco duro, por su parte, se encarga del almacenamiento de la información. Este es no volátil, quiere decir que cuando nosotros guardamos, una vez que apaguemos el computador y volvamos a encender, ahí vamos a encontrar la información almacenada. Hay de varios tipos. En esta imagen tenemos un disco duro mecánico. Actualmente se utilizan otros en estado sólido. Estado sólido de tipo M2 y estado sólido de tipo PCI Express. Lo cual los hacen más rápidos. Tenemos los periféricos de entrada, los cuales se encargan de introducir datos al computador. Por ejemplo, tenemos el mouse, teclado, cámara, micrófono, control, joystick o escáner. Por ejemplo, los periféricos de salida reproducen la información que procesa la computadora. Por ejemplo, la impresora, pantalla, parlantes, audífonos o plotter, que es una impresora a gran escala o gran formato. Cuando se unen las funciones de los periféricos de entrada y periféricos de salida, tenemos los llamados periféricos mixtos, que tienen varias funciones. Por ejemplo, el headset, el cual une el micrófono con el audífono. Y la impresora multifuncional, el cual une la impresora común con un escáner. Tenemos por acá los periféricos de almacenamiento, los cuales guardan la información. Por ejemplo, la llave maya, el disco duro y el disquete, que se usaba antiguamente. Los periféricos de comunicación, por su parte, facilitan la interconexión entre dos o más componentes, o entre una computadora y un periférico externo a ella. Tenemos las tarjetas de red, los routers, los bluetooth o wifi. Por último, tenemos en estudio dos tipos de software. El software de sistema, que es el programa base que controla y permite la interacción con el hardware y otros programas de la computadora. Por ejemplo, tenemos el sistema operativo, como lo vemos en la imagen. El software de aplicación, también llamado apps, son pequeños programas que realizan una o diversas funciones específicas. Por ejemplo, como muestra la imagen, tenemos el PowerPoint. Bueno, llegamos al final de este video. Recuerden que pueden buscar más información accediendo a sus antologías y al material proporcionado por sus tutores. Nos vemos.